Muy buenas, ¿cómo estáis? Hoy vengo a hablaros del séptimo episodio de Unjusted Like That. Y claro que sí, toca hablar de este séptimo episodio, número 777, que ya la podéis ver en HBO. Yo ya, como he dicho, yo tenía todo visto hasta el séptimo episodio, ¿vale? Gracias a los screens de prensa que nos dan HBO Max. De verdad, gracias, porque estaba loca por ver, me quedan aún por ver los demás capítulos. Pero bueno, vamos a ir por partes, porque obviamente si pongo esta cara de alegría es porque al final apareció Aidan Show en este capítulo. Pero voy a dejar eso para el final. Antes voy a empezar con este día de San Valentín, una de las fechas más celebradas, ¿no? A nivel de marketing, creo yo, y sobre todo en ventas en Estados Unidos, ¿vale? Para los que hayáis visto, ya sabéis que se celebra a lo bestia. Y siempre ha pasado así en la serie de Sexo Nueva York, a Sex and the City, ¿vale? Siempre en las celebraciones de San Valentín, pues ocurría quizás algún drama, digamos, ¿no? Algún hecho que marcaba la historia de estas mujeres, ese grupo. Y casi siempre era, no sé si lo sabéis, recordáis en el capítulo, uno de los capítulos de San Valentín, en el que Carly se pelea con Miranda, ¿no? En el que San Valentín, y creo que esa era la peli... No, era, sí, era uno de los capítulos. Y que le dice, pues, que Steve a veces tiene razón, que ella también tiene un comportamiento muy duro. Y ahí las dos se pelean, etcétera. Y Miranda le dice que quizás ella fue la culpable... Ah, no, en la película era. Miranda le dice que ella quizás fue la culpable porque ella le dijo a Mr. Big que casarse era un error. Era en la primera película de Sex and the City, ¿vale? En esa. Sí, ahora que lo recuerdo. Todo lo tengo aquí, creo, ¿ah? Si me equivoco, decírmelo. Pero bueno, y aquí vemos cómo esta celebración pilla, obviamente, a Carly soltera, con Sima, que se van a unos masajes, pero bueno, al final, pues, que todo es en pareja, como se celebra ese día. Pero voy a empezar por esta gran pareja que digo siempre, que es la formada por Charlotte y Harry, en la que, aparte de celebrar súper pronto y cenar súper pronto porque no había reservas, pues Charlotte se come uno de los pasteles con sorpresita adentro, digamos, ¿no? Que tenía Lily y sus amigas porque vemos que Lily está en un momento de revolución total y esto hace, pues, que a Charlotte, pues, vaya al médico porque no sabe qué es lo que tiene. Me encanta cómo está Charlotte en esa temporada. Creo que está siendo tremendo lo que nos está dando, ¿vale? Y vemos también cómo al final de este episodio, pues, Charlotte se da cuenta que ella ya no quiere ser una madre o quiere ser una esposa, obviamente quiere seguir con eso, pero ella quiere ser, demostrar, quiere volver a trabajar. Y eso es una maravilla, sinceramente, en este episodio. Entonces, también vamos a ver, por un lado, al gran amigo de Charlotte, que es Anthony, que se presenta en el programa de Drew Barrymore, ya sabéis, este gran programa que tiene esta actriz y ahora presentadora del Drew Barrymore Show, en el que lleva a este tío italiano. Y es como, perdón, habéis visto, ¿no? Es como tremendo, ¿sabéis lo que digo, no? Entonces, me da risa cómo se lo toma, ya sabéis, Charlotte y todo este jaleo que hay con este programa, ¿no? Hasta Drew Barrymore haciendo esta aparición muy rápida y demostrando, pues, que le encanta, le encanta, le encanta Sexo Nueva York, le encanta Sex and the City y le encanta Just Laird. Entonces, me parece increíble. Siguiendo con Miranda también, vemos que Pinata va a tener su primera cita después de haber roto, ya sabéis, con Che, porque estamos hablando de que este, y ya la veníamos, era una noticia, ¿no? Anunciada ya, porque la relación no era normal, no era recíproca y después sigo a Che, pero primero con esto, que va a tener su una cita con Amelia, ¿vale? Papel que interpreta Miriam Shore, que al principio resulta o parece idílica, pero después es todo lo contrario, porque llegas en un momento que estás, perdón, pero ¿dónde me estoy metiendo? Y tal y como vemos que Miranda por lo menos ha recobrado un poco la cordura y ha dicho, mira, yo puedo ahora irme de aquí. La Miranda de antes se quedaba, pero esta Miranda no, y me voy. Decide acabar con esto de un tirón. Es algo rápido lo de Miranda, no hay mucho que contar. Y como decía, el personaje de Che, aquí sí me da un poquito, sinceramente sé que no, para mí no es uno de mis preferidos, de verdad, lo sabéis, no es uno de mis preferidos, por el comportamiento que siempre ha tenido tan altivo, que yo soy la cómica, que yo aquí se hace, que yo soy liberal, que yo soy libre, etc. Pero siempre después cuando necesitaba a alguien, pues ahí estaba Miranda, ¿no? Pero nunca era cariñoso con ella. Bueno, ya vemos, ¿no? Entonces aquí vemos que ella ya se encuentra en un momento muy difícil de su vida porque está atravesando por varios momentos económicos, digamos malos, ¿no? No puede pagar el piso donde está, tiene que rentarlo y le van a dar trabajo a una veterinaria. Me encanta que aman los perros, me gusta mucho, muy bien, dog friendly como debe ser. Pero vamos a ver cómo va a de nuevo, ¿no? A destacar qué va a pasar porque esta serie que tenía junto a Tony Danza, pues ha sido cancelada. Es decir, yo creo que no es que se mereciera tanto, tanto así, pero creo que le va a venir bien tener una cura de humildad, por un lado, ¿no? A este personaje que quizás siempre ha ido de yo soy guay, yo soy la guay, yo tengo mi gente, tengo mi público. Aunque me parece también que hay un cambio muy drástico de pasar de tener mucho, no tener nada. nada, porque era una tona celebridad, tal y como lo presentaron en la primera temporada, ¿recordáis? ¿A que sí? Y bueno, ¿qué más? Seguimos también con el lío de la familia, ya sabéis, de este personaje que me encanta mucho y que también me parece un matrimonio estupendo, que es Lisa Todd Wesley, ya sabéis, LTV doble, junto a su marido Herbert. Y como un poco trata de educar a su hijo para que sea más respetuoso, sobre todo, y que no estén con comportamientos así, que se vean mal en el colegio, ya sabéis, porque es por la nueva novia que se ha echado y que también la ha metido a ver su armario y es como, perdón, poco respeto, ¿no? Un poco respeto por la ropa y por esos pedazos de bolsos que deben valer seguro sus miles y miles de dólares. Pero bueno, siguiendo y ya para terminar, porque tampoco os voy a contar todo, por favor, ver la serie que está muy bien. Hay capítulos que funcionan mejor que otros, como vengo diciendo, y es de capítulos interesantes por este tema. Obviamente que venimos a tratar hoy y es el regreso de Aidan, personaje que interpreta, ya sabéis, John Corbett, y que veníamos esperando, ya sabíamos que iba a aparecer en esta nueva temporada, que se iba a incorporar y que, tal y como la sucedió las dos veces anteriores, pues iba a volver con Carrie, ¿no? Él también está separado, ella está viuda, ella ya ha olvidado, digámoslo, ¿no? O mejor dicho, ha superado que se haya ido su marido John y ahora pues está en una etapa, ya sabemos, que más libre, más abierta a todo y me encanta cómo se produce esta cita también, ¿no? En un día tan ideal como puede ser San Valentín, ¿vale? Un día que a Carrie pues siempre le ha gustado, siempre y cuando tenía pareja, si no, pues, ¿qué se iba a hacer? Y aquí veremos cómo Aidan, pues, se equivocan un poco al restaurante, pero cómo hacen mágico este encuentro en pleno Nueva York y cómo se lo pasan bien, pues, recordando bonitos momentos y sobre todo poniéndose al día el uno del otro. Y para terminar, este momento también ideal y que me parece súper entendible, aunque me parece el cambio muy drástico, ¿vale? Que es el momento en el que Aidan está llegando al apartamento, está bajando del taxi con Carrie y que dice, perdón, estás viviendo en tu misma casa, en el mismo sitio en el que íbamos a vivir juntos y en el que yo había comprado el piso de al lado, ¿recordáis, no? En la serie. Había comprado el piso de al lado para derrumbarlo, picar la pared y hacer un sitio más grande donde vivir con Carrie, ¿vale? Y aquí se terminó la relación, es decir, justo cuando él estaba terminando un poco, dando los primeros golpes para la pared y ahí todo se fue al garete, prácticamente, porque él quería casarse con Carrie, pero ella no quería el matrimonio, mejor dicho, no creía y no quería tampoco hacerlo, ¿vale? Que después se casó con Vic, obviamente lo sabemos todos y todas. Entonces, vemos aquí cómo él se niega un poquito a ingresar de nuevo a este sitio que ha sido muchas causas de sus desdichas, digamos, ¿no? Porque les ha hecho sentir mal, recordar los malos momentos que pasó ahí con Carrie, recordar todo lo que vivió las dos veces de separación, recordamos, porque la primera la engañó con Vic y la segunda, pues, porque ella no quería casarse y al final se casó con Vic. Entonces, vemos que él se niega y dice, no, es que no quiero. Pero después es como que se da la vuelta, ¿vale? No sé si os ha pasado a vosotros también pensar esto, es como que se da la vuelta y cambia e irán drásticamente. Es como, ¡pah! Me parece un cambio demasiado drástico, porque pasa de no quiero entrar, no quiero entrar, no quiero recordar malos momentos, a pasar a decir, vale, pues ya va a haber más hoteles, ¿no? Va, y besos. Supongo que de ahí se irían a un hotel o después entraría, no tengo ni idea porque no he visto aún el octavo episodio, así que hay que sacar conclusiones. Me parece muy drástico el cambio. Yo hubiese dicho, vale, voy a tratar de almoldarme, o voy a tratar de, yo qué sé, o no digas nada y bésala. Y así se termina más, todo más bonito, ¿no? Como digamos, mira, voy a tratar de olvidar el pasado y quiero que empecemos juntos una nueva relación. Creo que quizás hubiese sido algo así, hacer un cambio drástico como que hay más hoteles, no sé. Quizás la frase para mí no me parece la más, ¿sabes? La mejor frase que se podía haber dicho ahí. Pero bueno, así soy yo. Y nada, os lo quería comentar, quería que habláramos de este pedazo de episodio con el regreso de esta pareja, por favor. Y solamente pido esto, y espero que vosotros y vosotras también estéis conmigo, en que Carrie no vuelva a reunir la relación, por Dios. Ya sabéis que las dos veces, lamentablemente, fue culpa de ella. Obviamente, es decir, aquí, esto no es de buscar culpables, pero seamos claros. Y yo espero que sea una buena relación y que al final esta nueva temporada nos muestre una relación más bonita, más abierta, más ideal entre Aidan y Carrie, por favor. Que lo merecemos todos y todas. Yo quiero ver mucho, mucho más. Y quizás va a salir por ahí el fantasma de Vic, pero bueno, quién sabe. No lo sé, no lo sé. Así que yo espero que os haya gustado esa review rápida del séptimo episodio de And Just Like That, que ya sabéis que la tienes disponible en HBO Max, esperando ya la semana que viene para ver el octavo. Y nada, contarme qué os ha parecido, si os ha gustado más, si os ha gustado menos, si os ha gustado ver de nuevo a Aidan y toda esta maravilla de celebración de San Valentín en Nueva York. Así que ya sabes que, como siempre, me tienes aquí a mí en este canal de YouTube para seguir hablando de series, películas, novedades, etc. No olvides darnos un me gusta y compartir, por favor, las publicaciones, que siempre os lo agradecemos. También suscríbete por si aún no lo has hecho. Así que ya sabes que nos vemos en el siguiente vídeo.